Las empresas tienen hasta este 20 de diciembre para pagar el aguinaldo a sus trabajadores, así lo recordó el delegado de la Secretaría del Trabajo, José Noguez Saldaña, quien resaltó que la dependencia a su cargo mantiene la supervisión de las empresas y al día de hoy se han aplicado multas que en su conjunto suman más de 666 mil pesos. Hemos estado ya haciendo 172 inspecciones de operativo por aguinaldo, lo cual representa un monto de sanción por 666 mil 178 pesos. En ese sentido, el delegado recordó que también los trabajadores al servicio del Estado tienen este derecho, pero se puede suministrar en dos oportunidades. La ley marca una sanción a las empresas que va de 50 a 250 salarios mínimos. El delegado detalló que las empresas que han sido sancionadas al momento son las que ya entregaron el aguinaldo y que a denuncia de sus empleados no se les otorgó la cantidad que marca la ley. La Ley del Trabajo estipula que la patronal debe otorgar al menos 15 días de aguinaldo a sus trabajadores, además de que todos los empleados deben recibir esta prestación, estén bajo cualquier modalidad, inclusive por honorarios o sean empleados de base. En ese sentido, el delegado del trabajo invitó a los empleados a denunciar cualquier irregularidad y también a acercarse a la Procuraduría Federal del Trabajador. Todos, todos, todos. Bueno, en esta circunstancia el trabajador puede también considerar ese derecho. Sabemos que luego hay patrones que no quieren pagar en consecuencia lo que les marca la ley. Y también, vía sus asesores, tratan de esquivar esta responsabilidad, pero aquí estamos nosotros atentos y de manera muy particular la Procuraduría Federal del Trabajador es la que atiende este aspecto. Con imágenes de Noé Palmeño, informó para Grupo Mármor, Violeta Gil.